Los líderes, como todo ser humano, reciben información e información abundante desde su entorno. Ya sea desde el exterior o desde su propio interior, las neuronas del cerebro del líder reciben información. Dicha información no siempre viene organizada. Por momentos la información puede entrar totalmente desorganizada, solo que pases por una calle y recibas estímulos de gritos, pitos, música, estimulación de todo tipo, ya habla de que tu cerebro está sometido a las más variadas estímulos de tipo auditivo, de tipo sensorial, en todas sus fases. Los individuos tenemos ya una organización mental de nuestra capacidad de comprensión, decía Kant, Emmanuel Kant. Esa capacidad de comprensión es alimentada permanentemente por los datos que recibimos desde los sentidos, desde el entorno. Y para Kant, así como el conocimiento se genera en las sensaciones, debe también existir una estructura en el cerebro que permita organizar esas sensaciones. Kant le añadió algo más a las propuestas cartesianas. Kant pensaba que todo eso tiene que configurarse de acuerdo a las características propias de cada ser humano. Los líderes entonces tienen que entender que hay diferentes estilos de aprendizaje en cada uno de ellos. No todos los líderes, no todos los seres humanos aprenden con los mismos estilos cognitivos de aprendizaje. Conocer esos detalles hablan bien del liderazgo, porque le permiten superar aquello que tanto le preocupaba a Gottfried Hegel desde el siglo XVII. ¿Cómo hacemos para que nuestro cerebro acepte todo tipo de información desorganizada o no y la pueda acumular y organizar e instrumentalizar dentro de un sistema que abarque todo el saber humano? Se preguntaba Hegel. El asunto es muy difícil y estuvo ya demostrado posteriormente por el genial Jean Piaget. Jean Piaget aseguró que nuestra relación con el mundo está mediatizada por las representaciones mentales. Así como me escuchan, un líder inteligente y efectivo debe saber que muchas de sus decisiones están mediatizadas por sus representaciones mentales. Las representaciones mentales vienen aprendidas, han sido aprendidas a través de tu existencia, para bien o para mal. Tus padres, el medio, la escuela, el colegio, los medios de comunicación, la cultura y el ambiente. En fin, todo lo que ha servido para estimular y para organizar tus estructuras jerárquicas van siendo tomadas en cuenta para que tu conocimiento establezca esas representaciones mentales que ahora se representan. Es decir, para que esas representaciones mentales del líder se den, tengo que comprender con claridad que soy tal cual mis representaciones mentales me han hecho. Sobre este tema también es importante recordar que las estructuras mentales que en epigenética ya están determinadas por tus genes y en tus neuronas, deben ser complementadas con aquello que el líder vive en su entorno. Es decir, ese líder, epigenéticamente formado, tiene que vivir en un entorno. Ese entorno es lo social. La interacción social es el origen de los procesos mentales superiores. El líder puede pensar, discriminar, diferenciar, analizar, sintetizar, evaluar. Porque cada función en el desarrollo cultural, decía Piaget, aparece dos veces. Primero, en el nivel social, cuando convivo en mi cultura y en mi sociedad. Y segundo, en el nivel intelectual. Es importantísimo reconocer que el líder debe cuidar su sistema nervioso para aparecer frente a sus seguidores. Y reconocer que el lóbulo frontal es precisamente el lugar del cerebro donde se producen las decisiones, donde se toman las decisiones, donde se valora el futuro, donde se establecen los planes, donde se determinan las estrategias. Guían su conducta. Usted puede soñar y ahí está el asiento de su conciencia, los lóbulos frontales. No lo dude. Proteger el cerebro es una de las necesidades de todo el día.